Piensas en mí, porque mi mente te olvida, pero mi corazón está en ti Los momentos vividos contigo son especiales, por eso a tu lado me siento super natural No te voy a olvidar, mucho menos te voy a allantar Yo no creía en el amor, pero a ti te voy a amar Dame una oportunidad de decirte todo lo que quiero Las apariencias son faltas, Roldín Roe, verdadero que te quilla Me dice de todo porque tú me quieres Y no me hablas cuando dicen que yo tengo más mujeres Que por eso la mentalidad mía es diferente Porque yo creo en mí y tú crees en toda la gente Solo contigo puedo ser feliz, no quiero estar contigo Sabes que sin ti yo podría morir, de quitarme este frío Caminando en busca de tu amor, yo me siento perdido Yo sé que también tú piensas en mí y regresas conmigo Me llega el recuerdo a la mente solo de pensar en ti